Hola, soy Marita Brand y estoy feliz de compartir muy pronto contigo este seminario de gestión del compromiso. Quizás puedas pensar qué es el compromiso para ti, qué vínculos son importantes en las organizaciones, porque en muchos sitios donde estoy y me muevo por muchos países, muchas personas encuentran que hay una crisis de compromiso. ¿Has escuchado hablar esto de la generación y que le cuesta comprometerse o que por allí ya no es como era antes, la gente se va de las organizaciones, dura poco tiempo? ¿Cómo trabajar el compromiso? ¿Cómo generar compromiso en tu equipo de trabajo? ¿Cómo generar compromiso en tus clientes con tu organización? ¿Cómo generar compromiso en tus proveedores? ¿Cómo comprometerte tú mismo con una idea, con un concepto, con un objetivo, con algo que quieres lograr? El seminario de gestión del compromiso te permite alcanzar todo esto entendiendo primero en profundidad qué es el compromiso. En segundo lugar, te explicamos claramente que existen cuatro tipos de compromiso y qué tipo de compromiso necesita qué para reforzarse. Vas a entender perfectamente estos compromisos, vas a identificar cuál es el tuyo, vas a poder mirar a tu equipo de trabajo a través de estos nuevos formatos y vas a identificar claramente en qué compromiso está cada uno. Claro que si hay un compromiso, necesita del otro lado una reciprocidad y vas a aprender a hacer eso también, qué reciprocidad darle a cada tipo de compromiso. Vamos a aprender juntos cómo analizar mi organización, cómo saber si somos una organización fértil para el compromiso o si por el contrario tenemos que hacer modificaciones para que las personas puedan comprometerse. Vamos a analizar el liderazgo que premiamos en nuestra organización, vamos a analizar nuestros sistemas a la hora de trabajar con personas y vas a salir del seminario con un plan de acción concreto para incrementar el compromiso en tu equipo de trabajo y en toda tu organización. Quiero que vengas a gestionar el compromiso conmigo. Serán dos días en los que te prometo que aprenderás muchísimo pero por sobre todo analizarás los vínculos en tu vida, los vínculos en tu trabajo y lo más importante sabrás cómo consolidarlo. Recuerda, soy Marita Brand y te espero en Gestión del Compromiso. ¡Gracias!